Hola, mi nombre es Laura Calzado y soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Desde hace más de 10 años dirijo mi propio centro en Madrid y además me dedico a dar formación a nivel nacional y internacional con la empresa FisioFocus, que es una empresa dirigida a la formación a otros profesionales de la salud, principalmente a fisioterapeutas. Os voy a mostrar en este vídeo tres ejercicios específicos del suelo pélvico, porque los hombres también tienen suelo pélvico y también tienen que aprender a cuidar. Vamos a comenzar con el primer ejercicio en una posición muy facilitadora en la que es muy fácil sentir esa contracción. Vamos a comenzar en posición de cuatrupedia, le vamos a pedir que relaje un poquito la cabeza y que relaje los hombros y es muy importante siempre en la activación de los músculos del suelo pélvico que la postula en la que se realizan los ejercicios sea en la posición neutra de la columna, porque sabemos que en posición neutra de la columna hay mayor activación de esas fibras musculares profundas del suelo pélvico y también del abdomen, el famoso transverso y de los multífidos a nivel de la espalda. Aquí le vamos a pedir a B que haga una contracción del suelo técnico, le vamos a pedir que se imagine que está cortando el pipí, que cierra un poquito el ano y le vamos a pedir que aguante esta contracción durante cuatro segundos. Vamos a mantener la autodocación para mantener la curvatura en posición neutra. Ahora le vamos a pedir que relaje cuatro segundos. De nuevo va a cortar el pipí, va a cerrar el ano, aguantamos cuatro segundos, descansa cuatro segundos y así este ejercicio lo podríamos repetir cuatro o cinco hasta diez veces. Normalmente siempre los fisioterapeutas hacemos una previa validación para saber cuántas repeticiones y cuántas series tiene que hacer este ejercicio. Además de la contracción neta de los músculos del suelo pélvico se pueden realizar contracciones rápidas y sería el mismo ejercicio, nada más que en lugar de mantener la contracción le vamos a pedir que haga contracciones rápidas. Ahora a ver que voy a pedir que cortes el pipí y que relajes, que contraigas y que relajes. Contra el pipí y relaje. Y siempre vamos a realizar este entrenamiento de los músculos del suelo pélvico con una respiración fisiológica normal, intentando principalmente que no se haga una mañana. El siguiente ejercicio lo vamos a avanzar con esta posición facilitadora porque vamos a favor de la propiedad en el que vamos a pedirle a Abel que siga con la frente apoyada en el suelo, le vamos a pedirle luego que manteca los 90 grados, vamos a hacer un hipopresivo, que manteca los 90 grados de cadera y de rodilla, vamos a pedirle que descienda un poquito los hombros y es que en el hipopresivo, igual que en las contracciones del suelo pélvico, es muy importante la postura. Primero le vamos a pedir una autolocación para mantener toda la columna en posición neutra, de nuevo, como os decía antes, para que haya una correcta activación de los músculos profundos del suelo pélvico y del transverso y también de los músculos. Toda esa musculatura está delitadora. Le vamos a pedir a Abel que haga tres respiraciones normales, que tome aire y que exhale normal. Y a la vez le voy a pedir con los codos, haga un depuje hacia afuera porque también es importante la activación de ese rato, porque cuando se activa ese rato, también hay una activación de los músculos del transverso y del suelo pélvico. De nuevo, a ver, vas a tomar aire, sueltas largo. Y ahora, después de la tercera exhalación, inspira, exhala largo, 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 largo y al finalizar la tercera exhalación, le vamos a pedir una flea que abra costillas y que mantenga, abre, abre, cinco segundos, cuatro, tres, mantenga dentro, dos, y ahora inspira, exhala y relaja. Podríamos realizar otras tres ejerciciones. Y el tercer ejercicio, que sería específico para trabajar el suelo pélvico, es una plancha, una plancha normal, lo que pasa que le vamos a pedir que igual lo mantenga con la columna en posición neutra. Los codos debajo de los hombros, vamos a crecer un poquito más, ¿vale? Pilvis en posición neutra, eso es, sube ahí, junta un poco tus escápulas, crece un poquito, mete la abdomen hacia adentro, eso es, y ahora, simplemente vamos a respirar un animal que vamos a mantener la posición durante 15 segundos. En esta posición es importante, como os decía, mantener siempre la pelvis en posición neutra, es decir, que no haga una retroversión o que no saque el pilvete para afuera. Es importante siempre mantener la pelvis neutra para que haya una correcta activación de los músculos del suelo pélvico, que muchas veces se lesionan, deporte como por ejemplo del ciclo, respira normal, falta 10 segundos, ya puedes bajar, y relaja atrás. Bueno, pues hasta aquí estos tres ejercicios, espero que os sirvan de ayuda y nos vemos pronto.